La diputada representante de Movimiento Ciudadano en la sexagésima legislatura del Estado, María de la Luz Domínguez, dijo en entrevista que ante la reunión que se hizo en sentido a retomar la discusión sobre la reforma de la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos, se revisó artículo por artículo, por lo que nuevamente habrá una reunión el jueves para determinar si se propone ante el Pleno para buscar que sea aprobada. Artículo por artículo se determinaban algunas cuestiones en torno a algunas disposiciones y nuevamente el jueves habrá la reunión para tomar una definición, para tomar una decisión final, es decir, si nuevamente este proyecto de ley que ya fue aprobado por este Congreso y metado por el Ejecutivo sube al Pleno y de una vez que se aprueba, porque en este momento no contamos con una ley que pueda regular una ley que pueda sancionar a los nuevos funcionarios y como se han hecho nuestros actores y como se han hecho los espacios que estamos viendo en el Congreso de la Administración de VIX. Agregó que espera que una vez aprobada dicha ley se logre sancionar en su caso las irregularidades cometidas por los ejercicios fiscales durante el 2012. Cualquier de los que esta ley contiene la regulación de tres procedimientos, el uso público, la regulación de presidencia y de las posibilidades administrativas, contiene también cada una de ellas los procedimientos específicos en su capa y los medios de acuerdo que se pueden presentar, y las encargadas las sanciones, el presupuesto también es lo que no es para sancionar, es decir, es una ley integral, es una ley bien fundamentada, muy bien motivada, que es para buscarse el Congreso, por lo que se supone la autoriza y por supuesto que tengo la política y pueda tener ya el índice de licencia para que con esta ley se pueda ya estar regulando y van sancionando las obligaciones cometidas por los ejercicios fiscales en los años. Solo resta esperar a ver cuál será la postura del resto de los integrantes de la sexagésima legislatura del Estado. Con imágenes de Héctor Vázquez para México Explorer, Alan Andrés.